¿Alguien que está aquí, carnal, vio alguna vez Bob Esponja o no? De los que están aquí, ¿alguien vio Bob Esponja o no? Decía Balto, la teoría, ¿recuerdan el capítulo cuando Calamardo viaja en el tiempo? Es decir, que no sé quién hace una máquina del tiempo y se mete y se va a viajar por el tiempo y regresa y ve a Bob Esponja, a Cavernícola y a Patricio y así. Bueno, este, recuerdan que luego se va y la descompone y se va al futuro también, así, ¿no? Total que luego la descompone y regresa y da cuenta, queda en un espacio en blanco, ¿no? ¿Sabes? Queda en un espacio en blanco, este, Calamardo, este, donde se siente muy a gusto, ¿sabes? Porque siempre había querido estar como que en soledad, consigo mismo y todo ese pedo, ¿no? O sea, porque le gustaba estar solo y empieza a tocar, pero en ese campo, vato, en ese, donde está, que no se sabe qué es, todo lo que él piensa se hace realidad, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, estoy solo, se ponen letras solo, 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 y entre más piensa, más grande se hace el espacio, ¿no? ¿Sabes? Entonces, es un campo onírico, ¿no? Por así decirlo. Este, entonces, la teoría dice que Calamardo jamás salió de ahí, carnal, ¿sabes? En un capítulo de, de, de Bob Esponja se hizo canon, vato, se hizo canon de que existen multiversos en propio Bob Esponja, ¿no? En un capítulo está Calamardo y Bob Esponja y están abriendo, eh, puertas, ¿no? De universos paralelos, carnal. Y se hace canon también la de, el Creepypasta de Calamardo, carnal. ¿Cómo se llamaba el Creepypasta de Calamardo? ¿Alguien recuerda en el chat? El, de Calamardo, sí, es correcto, carnal. Así se llama, ¿sabes? ¿Sabes? Se llama así. Este, es un, es un Creepypasta donde supuestamente, eh, Calamardo estaba así. Bueno, se vuelve canon, vato, ese pedo. Entonces, lo que quiere decir que Calamardo, cuando está en ese espacio onírico, carnal, este, donde está diciendo cosas y se están materializando, ¿no? Ya es lo que dice. Y luego, él desea, vato, dice, él desea, deseo volver, deseo volver a la máquina del tiempo y empieza a golpear y pum, se mete, ¿sabes? Lo que quiere decir que el campo onírico le hizo realidad su deseo, carnal. Después se ve que la máquina del tiempo estaba descompuesta y él solamente está gritando que quiere volver, quiere volver, quiere volver y vuelve. ¿Pero vuelve? ¿Vuelve en verdad Calamardo, carnal? O el espacio donde está cumple los deseos. Entonces, él está encerrado en un bucle de sus pensamientos, carnal. Ah, espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. Esa realidad que está ahí se creó en base a lo que él quería, ¿entiendes? Porque realmente esa máquina ya estaba descompuesta y el espacio donde él está le da lo que quiere, carnal. Entonces, él cree que volvió. ¿Cómo se confirma esa historia? Porque cuando vuelve, si él viajó al pasado y regresó al tiempo donde supuestamente no había pasado nada, ¿cómo es que Bob Esponja y Patricio saben quién creó cómo capturar medusas, carnal? ¿Sabes? Porque Bob Esponja le dicen, ¿quién creó, no? O sea, cómo capturar medusas. Y le dicen, tú, ¿no? ¿Cómo podrían saber ellos esa información, no? Si él viajó en el pasado. Quiere decir que está en un espacio onírico que le está haciendo creer que tiene una realidad, ¿sabes? Pero se basa en lo que él quiere, ¿no? Tiene las memorias de él. Es por eso que Bob Esponja y Patricio saben quién hizo eso, ¿no? Pero ya él nunca volvió a fondo de bikini canal, sino se quedó en un espacio onírico donde él cree que está en una realidad, ¿no? Yo quiero de lo que fuma este tipo. ¿Qué?